15 años, Guatevisión. Además, este jueves el presidente de la República, Jimmy Morales, era secretario general del partido de FCN Nación en 2015 y en ese entonces aceptó dinero de forma anómala por parte de diferentes empresarios de acuerdo con el Ministerio Público y la CICIG. El Ministerio Público prepara una tercera fase sobre el financiamiento electoral ilícito cometido por FCN Nación, esta vez confesado por los empresarios que dieron el dinero al partido político y que en ese entonces Jimmy Morales era el encargado financiero del partido como el secretario general. Y esos gastos pudimos verificarlo absolutamente, no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral y esto es justamente lo que constituye, de acuerdo con el artículo 407-N, en su segundo inciso, el financiamiento electoral ilícito por tratarse de aportes anónimos. La fiscal general y el jefe de la CICIG recordaron la solicitud de antejuicio que realizaron en agosto del 2017 contra el mandatario Jimmy Morales. Fue señalado por financiamiento electoral ilícito. Total cercano a los 7 millones fueron los que motivaron al Ministerio Público y a la CICIG para que el 25 de agosto del 2017 solicitaran el antejuicio contra el entonces secretario general del partido. Durante la conferencia, el jefe de la CICIG resaltó que dichas acciones afectaban a la democracia, al sistema electoral y que constituían un delito. No es un reproche al acto de financiar actividades políticas. El problema es cuando se utilizan subterfugios para entregar un financiamiento anónimo. Por una guatemala en paz, Verónica Dorantes y Emilio Artiga. El portavoz presidencial señaló que el mandatario Jimmy Morales envió un comunicado a todos los funcionarios públicos para que se enfoquen en su trabajo, mientras a los empresarios les pidió que sigan creyendo en Guatemala. Luego de la conferencia del Ministerio Público de este jueves, el portavoz presidencial señaló que el presidente envió un comunicado a funcionarios públicos y empresarios. Indicándoles que, por favor, se enfoquen en su trabajo, que sigan trabajando con probidad, que sigan trabajando con transparencia, que sigan trabajando en función de los intereses de los guatemaltecos para lograr que los recursos del pueblo regresen al pueblo y que este va a ser un buen año, un año de buenos resultados, donde Guatemala podrá acceder a mejores servicios por parte de los funcionarios públicos. Hace un llamado también a los empresarios a que sigan creyendo, a que sigan invirtiendo en Guatemala. Según el portavoz presidencial, el mandatario Jimmy Morales hace un llamado a la Unidad Nacional y el no buscar distractores o buscar polarizar a la población. Pues llama la atención que es una conferencia con información inconclusa, de una investigación inconclusa, ¿verdad? Habrá que esperar que ellos pues terminen de hacer sus investigaciones. Llama la atención también un poco que hayan convocado a través de una conferencia de prensa a que se acerquen empresarios y personas a declarar. Normalmente las declaraciones se solicitan mediante una notificación pública. Llama la atención que pues habían indicado que iban a dar información sobre varios partidos y al final pues solo dieron información sobre el partido oficial. El Ministerio Público y la CICIJ analizará si volverán a solicitar antejuicio contra el presidente. Al ser cuestionado, el portavoz indicó lo siguiente. Pues llama la atención, ¿verdad? Que precisamente con una investigación inconclusa se reserven a ellos como ciertos derechos, como pues ya sabiendo el final de la novela, ¿verdad? Cuando pues si tienen la información pues deberían de haberla presentado completa. Por una Guatemala en paz, Daís Enchinelli y Luis Acché. El comisionado Iván Velázquez resaltó el trabajo que se realiza junto con el Tribunal Supremo Electoral para que las elecciones de 2019, el financiamiento electoral ilícito, no existan. Por un convenio que la CICIC tiene con el Tribunal Supremo Electoral, venimos acompañando porque nuestra aspiración es que para las elecciones del 2019 haya unos controles tan reales, materiales, que fenómenos como este puedan ser erradicados de la realidad política del país. Y luego de los señalamientos directos de financiamiento ilícito de algunos empresarios, Marco Augusto García, presidente del CACIF, indicó que las personas nombradas en la conferencia de prensa son empresarios que han contribuido al desarrollo del país y señaló que la redacción de la ley es confusa, lo que provoca esta situación. El CACIF y la Cámara de Industria de Guatemala mantienen la postura del respeto al debido proceso. Los empresarios señalados por el Ministerio Público deberán responder ante las autoridades para dilucidar su situación legal. Ahora, en relación a los empresarios, el mismo comisionado reconoció que al saber que había este tema se presentaron voluntariamente a la Fiscalía y de delitos electorales y que han ofrecido toda la colaboración y cooperado en lo que se les ha solicitado. Así que creemos que si se cumplen los requisitos de debido proceso y presunción de inocencia, pues estaremos dando un paso y también una buena interpretación por parte del juez a quien se le asigna el caso, pues estaremos dando un paso positivo en la seguridad jurídica. Javier Cepeda de la Cámara de la Industria manifestó que seguirán buscando contribuir a construir una Guatemala íntegra. Creemos que lo van a hacer de buena voluntad. Nosotros como Cámara de Industria seguiremos fortaleciendo el tejido empresarial y el tejido de las cámaras empresariales también, con el objeto de ir proponiendo también y no ser parte de la solución y no solo del problema, a través de programas como el de Guateíntegra, que tenemos más de dos años y medio de estar implementando en el país y el cual vamos a seguir fortaleciendo en función de tener cada día una Guatemala más transparente. Por una Guatemala en Paz, Ligierrera, en Cámara Daniel Ramírez. Conocemos también el pronóstico del clima esta noche. En la compra de una cubeta de Vinimex, lleva un galón gratis. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Es un gusto poder saludarlos en esta noche de jueves, con las condiciones del clima para mañana viernes, donde predominan los cielos parcialmente nublados o nublados totales. Tenemos este ingreso de humedad de ambos litorales. Esto podría dejar al final de la tarde o comienzo de la noche lluvia sobre el departamento de Petén, así como en toda la franja transversal del norte. No se descarta lluvia también para ciertos sectores de Retaluleu y San Marcos, parcialmente nublados sobre la meseta central. Y completamente despejado en toda la costa sur y el oriente. Las temperaturas máximas y mínimas. Ciudad de Guatemala se mantendrá entre los 16 a los 28 grados. Máxima de 20 para Quetzaltenango, Huehuetenango. Sube a los 27 grados, a los 19 grados. Solorás, Zacatepec es con 24. Vamos a tener una temperatura de 26 grados para Chimaltenango, 18 grados en San Marcos y 21 grados para el departamento de Totonicapán. Costa sur. Las temperaturas se mantienen estables al mediodía, aunque así bastante cálidas, entre los 33 a 34 grados centígrados sobre Retaluleu, Suchitapec y Ascuintla. Santa Rosa se mantendrá entre los 18 a los 30. En el oriente, temperaturas de 34 grados para El Progreso, 35 sobre Chiquimula y el departamento de Zacapa, y 28 grados para Jalapa. En Jutiapa, la temperatura podría oscilar entre los 19 a los 32. Máxima de 31 para Petén, Quiché con 25, 24 en Alta Verapaz, y una máxima de 31 grados para el departamento de Baja Verapaz y el departamento de Izabal. Siguientes tres días sobre Ciudad de Guatemala, pues mañana viernes tendremos cielos parcialmente nublados, lluvia para el día sábado y el día domingo tendremos cielos parcialmente nublados a despejados totales. Continuamos con este calor al mediodía entre los 27 a los 28 grados centígrados. Tendremos luz solar mañana desde las 5 horas con 47 minutos. En la compra de una cubeta de Binimex, lleva un galón gratis. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. ¡Presento! Gracias Marisol. Pausa comercial. Tenemos más a regresar. Sushite Peque venció al campeón antigua y continúa con posibilidad de salvarse del descenso en una décimo novena fecha donde San Arate es el super líder.